La Organización Internacional del Trabajo presentó su más reciente informe sobre las expectativas laborales para la región América Latina y el Caribe. Varios datos se pueden destacar, entre esos la proyección que tiene para 2019, donde el desempleo en la región se ubicaría en 8,1%, presentando un leve aumento del 8% que tenía en 2018. Al ver los países y su comportamiento, se tiene que el top 3 es liderado por Brasil con una tasa de desempleo de 12,2%, siendo la más alta de la región. Le sigue Costa Rica con una tasa de 11,5% y en tercer lugar se ubica Colombia con el 10,8% de desempleo alcanzado el año pasado. Bajo estas proyecciones, lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo es que a 2020 podrían haber 26 millones de latinoamericanos que estarían buscando trabajo o que no lo consiguen a pesar de estar activos. ¡Gracias!